Esto es Farming Simulator 1.7 Y esta es nuestra casa Yo pienso que es la casa que más me gusta De todos los mapas que he visto de Farming Simulator Es una casa muy moderna Es una casa que tiene unos trazos Muy espectaculares Y aparte tenemos aquí en la zona de afuera En el área verde Un pequeño baño sauna Wow, aquí podemos aventarnos un baño Como en Maisomer Card Que por cierto ya no he subido Maisomer Card Vamos a subir mañana, mañana vamos a subir 5 videos Ay si no, 5 videos, 5 videos diarios Mañana de Maisomer Card Y que vamos a hacer amigos, hoy vamos a vender Toda la producción que hicimos de pescado Ya la estamos procesando y vamos a vender Unas tarimas ya con el pescado procesado Pero para ello vamos a necesitar unos vehículos Que les parece si necesitamos Necesitamos un vehículo nuevo Vámonos a los autos y compramos Un Canam, miren, un Maverick Canam Y lo vamos a equipar Con un buen motor, le vamos a poner 110 caballos de fuerza, hay que ponerlo En un color verde, verde me gusta O lo ponemos rojo, o lo ponemos rosa O lo ponemos, mmm, de que color lo pondremos Vamos a ponerlo así como este color Me gusta este como quedó Entonces, no, no, entonces me estoy equivocando Este es negro y este debe de ser De un color como este Ahí está, ya lo tenemos, 110 caballos Y compramos, ya compramos esto Y ahora necesitamos un remolque Para poner la producción, para poner Los palets que vamos a sacar de producto Necesitamos un remolque Este lo podemos localizar de este lado Donde se encuentra toda la tecnología de empacado Eh, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es ¿Es este? No, es este, es este Ok, compramos Compramos esto Y ahora sí, vámonos por el Canam ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tienda, amigos? Vamos a checar dónde está la maldita tienda Aquí está la tienda Y ahora sí nos subimos ¿Nos quedó bien? Yo pienso que sí nos quedó bien Miren Hasta tenemos por ahí la torreta A ver, vamos a encenderla Ahí está Encendemos torreta Como que está muy grande el Canam, ¿verdad? Bueno, más vale que nos sobre dimensiones A que nos falten Vamos, vamos ¡Ah, carajo! Miren, en la parte de atrás se echa como fuego A ver, vamos a encenderlo ¡Ja, ja! Va a despegar, oigan Este tiene mucha potencia ¡Ven, ven, ven, ven! No, cuidado Cuidado, amigos Tiene demasiada potencia esto Ya vamos a enganchar Tenemos que enganchar este remolque Porque vamos a ir a sacar toda la producción que tenemos de pescado Ahí está Enganchamos Ahí está Y enganchamos en la parte de arriba Tiene dos para enganchar, ¿eh? Miren, este Canam viene completamente bien diseñado Para lo que son las actividades de aquí de la granja Entonces, pues, vámonos, amigos ¿Y dónde está la de los pescados? Si no me equivoco, la congeladora debe estar aquí a la izquierda ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! Eso, ya me la alcancé a meter Híjole Me la alcancé a meter Pero casi yo también me pongo un guamazo ahí Pero ya, tranquilos, tranquilos, tranquilos Venga, venga, venga Vente para acá, vente para acá, vente para acá Y aquí está la congeladora Miren, vamos a ver cómo va la producción, amigos Nos bajamos Y vamos a checar qué tal está la producción Ahí va la producción poco a poco Ya tenemos, ¿qué será? Como cuatro niveles de esta tarima Otros cuatro niveles de esta tarima Vamos a ver la producción cómo va La producción está bien Van ostras, salmón Y todo está produciéndose muy bien De acuerdo al plan Pero, ¿saben qué? Tenemos que acelerar la producción Porque si no, no vamos a tener tiempo Tenemos que acelerar la producción Aceleramos el tiempo Miren, vamos a darle por aquí La aceleramos a 30 A ver si en 30 ya aparecen aquí las cajitas A ver Aparece, aparece cajita Ahí está, ya aparecieron más, amigos Estamos a una velocidad de 30 Y están apareciendo con mayor frecuencia Ya aparecieron ahí unas Igual y le podemos acelerar todo Ahí está, ya apareció otra Miren, están apareciendo ya más rápido Y ahí está ya Incrementándose lo que es el nivel de la tarima No sabemos hasta cuánto vaya a llegar Ahí está, ya se subió otra vez Tenemos cinco tarimas Cinco productos diferentes Y son los que vamos a llevar hoy al supermercado Tenemos que hacer la venta de todos estos productos Para lograr obtener el dinero ya de toda la pesca que hicimos Que donde pescamos en el video anterior de Farming Simulator Ahí está la pesca que realizamos con los botes en este mapa Es un mapa, pues, exclusivo para lo que es la pesca Creo que ya, ¿verdad? Creo que ya se acabaron las tarimas Ya no crecen A ver, vamos a checar el nivel Ya ahí está 100% Miren, vamos a bajar el tiempo ya Que no avance tanto Lo dejamos ahí Y ahora tenemos que cargar Ya estamos al 100% de las cinco tarimas Ya llevamos ostras Llevamos pescado Llevamos salmón Llevamos truchas Y quién sabe qué tantas cosas más llevamos Y vámonos con el kanam Miren, el kanam está hermoso Está precioso Nada más que o lo siento muy grande O yo estoy muy chiquito No, sí, como que lo siento más grande, ¿no? Como que está muy grande Y vamos a cargar esto A ver, vamos a ponerle el menú Para saber si estamos bien Primero tenemos que cambiar Lo que es esto Son palets Entonces, estas no son Pacas Aquí está como para las pacas De pastura Pero no, no son pacas No son pacas Estas son palets Ahí están los palets Y ahora tenemos que colocarla en la posición de trabajo Súbete, súbete, súbete Eso, ya se subió el primero Vamos a subir el segundo Venga, acelera, acelera, acelera Un poco más Ya tenemos el segundo Y ahora vamos a subir la tercer tarima Ya tenemos tres tarimas arriba Hay que subir la cuarta tarima Hay que subir la quinta tarima Ya se subieron las cinco tarimas Y vamos a acelerar el tiempo Para ver si logramos producir un poco más A ver, vamos a acelerar el tiempo Produce, produce Y si de una vez nos llevamos todas ¿No? A ver, nos llevamos otro Otro, sí, mejor Vamos a poner por acá la carga Madre mía, madre mía Aquí está un poquito medio A ver, si quisiéramos entrar desde allá Tendremos No, es demasiado Es muy reducido el espacio Miren, en lo que se están produciendo esas tarimas Vamos a Creo que ya se produjeron Está bastante rápido el tiempo Vamos a detenerlo Vean, ya están arriba Madre mía Ya está todo arriba Nada más le hace falta uno Vamos a quitar este tractor, amigos Porque aquí nos está estorbando la salida Mejor vamos a poner por acá el tractor A ver, lo vamos a poner por acá, por acá, por acá, por acá Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Hay que ver cuando vayamos a salir a la carretera Y ya vamos a reducir esto Vamos a reducir Ahí está ya Nos bajamos Y ahora hay que reducir el tiempo, amigos Si no, se nos va a hacer de noche Se nos va a hacer de noche No queremos que se haga de noche Ahí está ya Ya se nos hizo un poco más de noche Y hay que checar esto cómo va ¿Por qué esta tarima no avanza? Miren Esta debería de avanzar Pero no avanzó Nada más se quedó ahí en 68 Esta también se quedó Pues yo pienso que así ya las vamos a cargar Vamos a ir a vender nuestro producto Ah, miren, se bajó acá Ah, carajo ¿Por qué se bajó acá? ¿Qué onda con los bugs? Miren Ah, no Uno, dos, tres, cuatro, cinco Se subieron tarimas Esto está un poco raro Si está bastante raro Miren, acá aparecieron otras tarimas Madre mía Esto se buggeó de una manera sorprendente Pero bueno Vamos a tratar de subir esas tarimas Y ya nos vamos, ¿vale? Porque esto ya es del diablo, amigos Esto como que Como que se buggeó feo No sé qué diablos le pasó aquí Entonces, una más, una más Y alcanzamos a subir Eso, ya tenemos toda la producción, amigos Y ahora sí nos vamos, miren Justo donde dejamos el tractor Para que nos estorbe Vamos a checar dónde está El centro comercial A donde tenemos que ir a vender esto Está a la derecha Está muy cercano, eh Demasiado cercano Yo pensé que iba a estar un poco más lejos Pero no Lo tenemos aquí a la derecha Y vean cómo la gente camina por la calle Tranquilos Felices Contentos Wow Ahí van todos caminando Miren Y nosotros tenemos que llegar Al centro comercial Este es el centro comercial Lo que nos vamos a pasar ahí Sí Y ahora tenemos que vender esto Miren Ahí al frente Están los botes Esos botes son como de pescar Pero es como de pesca deportiva Vente para acá Vente para acá Y ahora tenemos que irnos Hacia donde está La zona de descarga Amigos Vamos a dejar Toda la pesca Que ya hicimos Y ahora tenemos que Bajar esto Aquí, aquí, aquí Ya, ya, ya Y vamos a poner El menú Ya Ponemos el menú Ahora Vamos a checar Lo que es La zona de descargue A ver La zona de descargue Está aquí Ahí está Vamos un poco más Para adelante Híjole A ver si van a caber todos No sé Pues vamos a descargar Y ya los que se alcancen A vender ahí Y los que no Pues lo que podemos hacer Es subirlos otra vez ¿Vale? Vamos a empezar a ver Cómo se van descargando Y vean Aquí ya estamos vendiendo Esta parte De la tarima Del producto negro ¿Qué tal? Parece ser Que son las ostras Ahora Ya está descargando Estas cajas blancas ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah no Estas son las ostras Miren También son ostras Estas cosas Y ahora ¿Con cuál se va a ir? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Se fue con estas Miren Se fue con estas ¿Y estas qué son? Esto parece como Crustáceos Dice Pero no No se alcanza a ver No le veo Alguna Alguna imagen Alguna figura Y de este lado Ya están otros Miren Estos son pescaditos Miren Ahí están los pescaditos ¿Esta cómo se llama? Lamprea Creo que se llama Lamprea Creo que se llaman así Que son larguitas Y acá tenemos Las siguientes Miren Estos son pescaditos Chiquitos Estos son como truchitas Podrían ser como truchitas Y ahora se está descargando El de este lado ¿Cuánto cuánto 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 cuánto? Ven, ven, ven El dinero Cómo sube Vean el dinero Eso es lo que más me gusta Que sube No, pero el dinero No sube tanto Está subiendo muy rápido Los cientos Pero no suben rápido Los miles 800 mil Vamos a checar ¿Cuánto es una tarima? ¿Se alcanzará a descargarla? Esa No, no se va a alcanzar A descargar Miren 802 quedó Ok Ahora estas tarimas Las vamos a subir Y las vamos a hacer Que se vayan un poco más Para atrás ¿Vale? Venga, venga, venga Venga, venga Sube, sube, sube Ahí está Ya la subimos Vamos a subir de una vez También el de atrás Ahí está Subimos Y ahora vamos a bajar Vamos a bajar esto Yo pienso que aquí Aquí ya lo bajamos Vamos a activar El centro de descarga Y bajamos Bajamos Checamos Cómo está descargando todo Cómo lo estamos vendiendo Venga, venga, venga Toda la venta Toda la venta Toda la venta Miren Pescaditos Pescaditos Ya se está vendiendo esto Se está vendiendo el azul Se está vendiendo ahora El naranja ¿Qué es el naranja? ¿El naranja? ¿Qué son? Pescaditos Miren Más pescaditos 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 Parecen charales Miren Ahí está Ya Ya lo vendimos Ahora ya nada más Nos hace falta esa pequeña tarima Y vendimos toda la producción Ahora vamos a tener que cargar otra vez Cargamos Vámonos para atrás Un poco más Ahí hay un doli, eh Aguas Porque está un poco más difícil eso Vamos a descargar aquí Ahí está Descargamos, amigos Y esa venta ya se fue directo a los bolsillos Para comprar más maquinaria Para comprar otro kanan Pero Pues no subió mucho, ¿verdad? Del dinero Y el esfuerzo fue mucho Ya pescamos Lo hicimos en el video anterior Y hoy nada más Nos dedicamos a vender La producción del pescado Pues bueno, amigos Esto fue todo Farming Simulator 1.7 En este mapa pesquero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!